Dentomedic, Clínicas de Salud Dental, 20 años dibujando sonrisas. La segunda Feria del Empleo y el Emprendimiento de León llegará al Palacio de Exposiciones el próximo 21 de junio de la mano de la Cámara de Comercio. Un total de 60 expositores y más de 200 jóvenes participarán en esta cita abierta inscritos al Plan de Garantía Juvenil y que tengan entre 16 y 30 años. Como Cámara de Comercio quizás sea el acto más emblemático y representativo que hacemos en el año. Es la segunda, pero para nosotros es muy importante. Es la visualización de la empresa y la visualización del matrimonio entre solicitud de trabajo y oferta de trabajo. Bajo el paraguas del Plan Integral de Cualificación y Empleo, esta feria pondrá a disposición de los jóvenes 130 puestos de trabajo inmediatos o a medio plazo, ofertados entre 38 empresas y 22 instituciones presentes en el evento. Esto es un tema de implicación, es un tema de participación y sobre todo de que haya muchos jóvenes. Vuelvo a repetir, no estamos vendiendo humo, vendemos realidades. El año pasado creo que en León pasaron de cuarenta y tantos los chavales que encontraron trabajo, de cincuenta y tantas las empresas que participaron. Me parece que es algo que debemos potenciar y que debemos promocionar entre todos porque es bueno para los jóvenes, para las empresas y sobre todo para León. En la anterior edición se recogieron 669 currículums, se hicieron 200 entrevistas y hubo 227 jóvenes interesados en alguna de las ofertas laborales. Los sectores que acuden con mayor demanda a esta feria del empleo son… Personal para operación de producción, diseñadores gráficos, gestores de redes sociales, profesores de inglés, profesionales para el sector asegurador, carretilleros, técnicos de calidad, camareros, ayudantes de cocina, profesionales especializados en nuevas tecnologías. Claro, es una obviedad hablar de que necesitamos personal para construcción. La oferta formativa también será clave para lograr un empleo. De hecho, desde la Cámara de Comercio se apunta a que 10.000 jóvenes no están suficientemente preparados, por lo que se insiste en potenciar este ámbito. La Feria del Empleo y el Emprendimiento dará en esta edición un salto más y tratará de unir a demanda y oferta y crear el mayor número de puestos de trabajo para León.